Vamos a platicar esta mañana con la especialista en sexualidad integral, con Malú Galás, a quien saludo con mucho gusto. Malú, buenos días. Hola, hola, muy buenos días, Karina, ¿cómo estás? Bien, bien, Malú, gracias por estar con nosotros. Fíjate que me gustaría platicar porque a veces creo que no tocamos tanto este tema ahorita, que es el Día Internacional del Cáncer de Mamá, que pues hay personas que están ahorita enfrentando una dura enfermedad como es el cáncer, como es otro tipo de enfermedades crónico-degenerativas, Malú, y de pronto decimos, ¿qué pasa con la sexualidad? ¿Se acaba? ¿Nos autolimitamos? ¿Nos autocensuramos? ¿Existen realmente afectaciones en las relaciones sexuales en personas con algún tipo de cáncer u otro tipo de enfermedad? ¿Cómo lo tenemos que trabajar o llevar, Malú? Coméntanos, por favor. Es un tema bien complicado, Karina. Así es. Sí, definitivamente el cáncer alcanza cada parte recóndita de mi vida en general, no se diga de mi cuerpo, y en el caso de la sexualidad, pues no se deja de lado. Los tratamientos que son tan invasivos para la lucha contra el cáncer, y hablamos en particular del cáncer de mamá, aludiendo al día, pues sí, definitivamente nos afecta muchísimo. Primero, durante el tratamiento, por el tipo de medicamento y tratamiento que nos dan. Las quimioterapias, por ejemplo, las radioterapias. Quimioterapia, radioterapia, nos provoca menopausia temprana en el caso de las mujeres, esta extrema fatiga, náuseas, vómitos, los problemas estomacales. Entonces, estos efectos con radioterapia o quimioterapia pueden durar varias semanas, incluso después del tratamiento. No es como que pase el tratamiento y en dos, tres días me voy a sentir bien. Eso es durante el tratamiento. Posteriormente, y si la vida nos lo permite continuar, también tenemos repercusiones a nivel de autoestima, porque podemos llegar a perder una o ambas mamas con una mastectomía, tenemos cirugías de cicatrices quirúrgicas, aumento de peso o pérdida total. O pérdida. Ajá, son los dos, ¿no? El cabello, entonces nos afecta en general y si mi autoestima, mi nivel de estrés ya se ve afectada por todas estas repercusiones, pues del sexo ni hablamos, ¿no? Así es, nos olvidamos de eso. Si pudiéramos llegar a pensar, cuando sabemos que el sexo forma parte de sentirnos bien, de colaborar mi pareja conmigo en esa sensación de que la autoestima va más allá de algo físico, si no es una conexión más bien emocional, y hay muchos tratamientos, el detalle es hablarlo. Ok. Que cuando estemos con nuestros médicos y nuestro equipo, podamos también nosotros mencionar esta parte de los sentimientos, tanto de impotencia, de tristeza, de frustración, todos los sentimientos negativos que tengamos, hay que platicarlo. Nos lleva a conflictos en la relación porque hay mucha falta de comunicación en este tema y sí hemos visto muchísimos casos en donde, bueno, nuestro compañero de vida se queda con nosotros, pero al final del tratamiento y ya que regresé, por así decirlo, a la vida o a mi cotidiano, son relaciones que se acaban por el deterioro tan grande que sufrimos durante esta etapa en la relación sexual. O sea, lleva una cosa a la otra, no decimos que es algo generalizado, pero sí hemos visto como estas desintegración o estos temas de separaciones o de afectaciones en pareja porque no saben cómo llevar este tipo de situaciones, ¿no? Hay personas que salen huyendo, hay personas que salen huyendo, pero hay personas que se quedan y, bueno, salen avantes con la enfermedad y la relación se salva, y, bueno, hay de todas las historias. Y, bueno, ¿se pierde realmente científicamente el deseo o el apetito sexual cuando estás en un proceso, por ejemplo, no sé, de quimioterapias, de radioterapias? Sí, sí, la pérdida del líbido, lo que es el deseo sexual, el apetito sexual. Una de las medicamentos más recurrentes es la tamoxifeno, que precisamente es la que nos hace, es una terapia hormonal y, pues, nos mata totalmente la líbido. Entonces, sí, a nivel, independientemente de todo lo demás, de la fatiga, de las nausias y todo esto, sí nos hace que perdamos no solamente el deseo sexual, sino también la disminución o pérdida total de la lubricación. Tenemos total capacidad para alcanzar el orgasmo porque puede llegar a ser dolorosa la relación sexual. Tenemos adormecimiento de los genitales. Hay muchas cosas y muchas recomendaciones, Karina, que podemos dar. Yo la primerita es que seamos pacientes con nosotros mismos y cuando nos sentamos realmente preparadas para hablar con el especialista, hablarlo. Hay muchísimos recursos de apoyo ahorita, hay grupos de apoyo, hay asesoramientos, pero el punto es que yo me tengo que sentir preparada a hablarlo. Y como cae prioridades, o sea, dices, a ver, pues, sí, esto me afecta, pero a ver, primero es lo otro y luego viene el tema económico y el de salud y los hijos y digo que eso a lo mejor ya dices, pero aunque es importante, como dices, pues lo vamos dejando a lo mejor. Y no lo priorizamos. Y no lo priorizamos, pero también quisiera que comprendieran las personas que entonces es natural, no eres tú, no tienes la culpa tú. Es algo físico natural el no tenerlo. Y entre otras recomendaciones más a la manita, por así decirlo, si no me animo todavía como que a platicarlo, pero tengo esa inquietud y yo quiero buscar algo, hay humectantes vaginales que son productos sin hormonas y son de venta completamente libre, son de humectación, son cremosos, que me pueden ayudar con mi regulación de la líbido. También hay lubricantes que son diferentes, ¿no? Hay lubricantes vaginales también que son a base de agua, a base de silicona o de aceite que reducen completamente la fricción para que sea más cómodo para mí al momento de la penetración. Sí. Hay terapias físicas de suelo pélvico, que ese yo lo recomiendo a todo el mundo en general, independientemente de la etapa por la que estemos pasando, que funciona tanto cuando mi músculo está tenso o cuando está demasiado blando. Ok. Y estos ejercicios favorecen la relajación de mis músculos y fortalecimiento también de los músculos pélvicos. Y ya en el extremo también tenemos dilatadores vaginales, que estos se estiran la vagina y reducen la estrechez, que también esto lo provocan ciertos medicamentos para la lucha contra el cáncer. Vienen en diferentes diámetros y se puede ir aumentando de tamaño dependiendo del aumento de la vagina o de lo que va subiendo, ¿no? Mi nivel de diámetro se va combinado con la terapia de suelo pélvico también. Ok. Que son elementos que yo puedo ir así a cualquier tiendita y comprar y tener a la mano y que son completamente libres de hormonas, que en este caso es lo que se pudiera contraindicar con el tratamiento que yo esté llevando. Y recordar, Karina, también que la sexualidad no solamente es la penetración. Porque en esta parte del mundo lo tenemos como que es que si no hay penetración no hay sexualidad. Así es. Cuando la sexualidad va desde un arrumaco, desde una caricia, desde un apretón, un abrazo muy rico, hay muchas maneras de tener ese acercamiento con mi pareja y no exclusivamente a través de nuestros genitales. O sea, hay una conexión emocional a través del cuerpo que podemos también trabajarla en esta etapa de vivir con cáncer y de luchar contra el cáncer. Y no hay que olvidar que se necesita que nuestro cuerpo libera endorfinas y químicamente a nivel cerebral libera hormonas de satisfacción que ningún medicamento, ningún antidepresivo nos va a dar. Lo regula de manera natural nuestro cuerpo y en esta etapa yo creo que es cuando más se necesita. Sí, y yo quisiera pues agregar que si, bueno, generalmente estamos hablando que la mayoría son mujeres, pues son más las mujeres que presentan cáncer que un hombre o cualquier otro tipo de cáncer pues que usted esté presentando porque puede ser esta situación de pérdida de apetito sexual no solamente en las mujeres sino también en hombres que están pasando por alguna situación, algún cáncer de próstata, algún otro tipo de cáncer y demás. Yo creo que la comprensión, tú decías la comunicación y también la comprensión, la paciencia, pensar que pues hay prioridad, sí, e ir buscando la manera a través de la comunicación que es tan importantísima, tan indispensable yo creo, Malú. Y bueno, el tema de salud mental por el tema del autoestima y todo esto porque de pronto nos llegan casos en donde una mujer no quiere ser atendida o no quiere que le extirpen un seno por miedo a que la deje el hombre, por miedo a estar mutilada, a que ya no la va a querer igual, a que ya no la va a aceptar. Y hombres entonces, por favor también seamos comprensivos con las parejas o con las mujeres que estén viviendo una situación porque hablábamos también de la pérdida del cabello. Además de todo lo que vive en Malú, de lo difícil que es perder pestañas, perder cabello, peso o subir o todo eso que implica que debe de ser tan fuerte en la imagen y en todo eso. Entonces hay que empoderarnos también mujeres, pero con el apoyo de nuestras parejas también que debe de ser importante y aquellos hombres que nos escuchan, varones, que por favor también consideren que ya de por sí es difícil, no le hagamos más difícil una situación a una mujer que está enfrentando ahorita pues algún tipo de cáncer, no exclusivamente el cáncer de mamá. Sí, totalmente de acuerdo Karina, la comunicación, la comprensión, la empatía por el momento pues es muy importante reafirmarla y no esperemos a tener una condición de riesgo así. Trabajemos en esa comunicación y en esa empatía y en esa responsabilidad emocional con mi pareja desde ya. No tratemos de que pase algo malo para empezar a trabajar en ella. Así es. Desde ya hay que empezar a trabajar la comunicación, platicar de sexualidad con mi pareja, por favor, que entramos en este cotidiano de los niños, la casa, el trabajo, voy, vengo y no nos damos tiempo de decir me falta esa caricia, me falta ese momento, me falta esa ternura emocional en la cama o en mi día a día, ¿no? Así es, coincido. Coincido, ya para cerrar un comentario, sabes, a mí me detectaron leucemia mieloide crónica y perdí el apetito, no tengo deseos de nada. Eka, pues esto es normal, ya nos explicaban por acá, es normal, no se desespere, es normal. Malú, ¿dónde te encontramos? Si nos quieres dar tu contacto. Sí, claro, a fanpage en Facebook, es Hablemos de Sexo o como Malú Galá en todas las redes sociales. Muy bien, Malú, te mando un abrazo, gracias. Igualmente, buen día. Saludos.